A esta hora, 24 grados, 3 la actual, humedad 87%. Para hoy vamos a tener máxima de 33 grados, día cálido, húmedo, inestable, con probabilidad de tormentas y chaparrones. Bueno, ¿y cómo será el extendido? A ver. Para mañana jueves, máxima de 30 grados, mínima de 20, con lluvia. Viernes lluvia también, máxima de 28 grados. El sábado repunta con máxima, bueno, de 27, pero cielo parcialmente nublado. Bueno, muy bien. A ver, si tenemos alguna información de servicios, con todo gusto la brindamos. Jubilados nacionales, a ver. Cobran hoy los beneficiarios, cuyos haberes superen los 4.884 pesos, terminados en 2 y en 3, y el jueves los que terminan en 4 y en 5. Bueno, muy bien, prestación por desempleo, a ver. Hoy cobran los que terminan en 0 y en 1, y el jueves los que terminan en 2 y en 3. Muy bien, algo más de servicios estos jubilados provinciales. El próximo lunes 29 de febrero cobran los haberes correspondientes al corriente mes jubilados y pensionados provinciales a través de cajeros electrónicos y por ventanilla. Bueno, muy bien. Esto es la información de servicios que tenemos a esta hora.